¡Ay, que se me caigo! Son cuatro, 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 cuatro Llévate estos para allá, Manny No, 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 allá, allá para lavarlo Estos son muy chiquitos, pero bueno, ahí se van ¿Toma? Lo voy a botar así, uy Toma Toma Gracias Ahora No, no, otros platos vamos a poner Son más grandes Estas son las mañanitas Manny Manny Manny